Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a el webinar del día de hoy. Mi nombre es Mariana González. Soy coordinadora del área de mercadotecnia para Berlitz México. Y bueno, el día de hoy me da un gusto presentar a mi compañero Erwin Samper, que es líder comercial online en Berlitz Colombia. Y él nos va a platicar un poquito más acerca de Berlitz Flex y las ventajas que esta plataforma online, más clases con profesor en vivo tiene. Hola Erwin, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Para mí es un gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar de Berlitz Flex. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a empezar primero. Me gustaría que conocieran un poco realmente dónde es que están, qué es Berlitz. Entonces, empiezo por mencionar que Berlitz es una compañía multinacional. Está presente en más de 70 países y tiene una experiencia de más de 148 años diseñando y capacitando en diferentes idiomas. Tiene más de 500 centros a nivel mundial, centros físicos. Entonces, pueden tener la tranquilidad, la seguridad y depositar toda la confianza aquí en Berlitz y que van a lograr definitivamente los resultados, los objetivos que se han trazado como tal con el aprendizaje de un nuevo idioma. Hoy queremos hablar acerca de Berlitz Flex. Berlitz Flex es el nuevo curso que lanzó Berlitz para Latinoamérica en el mes de abril. Vale la pena resaltar que es un curso que se desarrolló con mucho tiempo de antelación. Son aproximadamente un poco más de dos años que Berlitz desarrolló tecnológicamente el curso académicamente, metodológicamente. Se probó inicialmente en Japón. Es un mercado realmente bien demandante. Pasó por Alemania, llegó a los Estados Unidos y empezó toda la transición por México, Colombia, Chile, Brasil y ha tenido muy buena aceptación por lo que encierra este curso y lo que busca como tal este curso que es el costo-beneficio. Darle la oportunidad o más bien que las personas que siempre han querido darse la oportunidad de ingresar a Berlitz lo hagan para aquellos que necesitan flexibilidad, algo personalizado y claramente que se ajuste como tal a su bolsillo. Definitivamente Berlitz Flex es la mejor opción para que lo puedan hacer y empiecen a lograr los objetivos como tal con Berlitz. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejar de, voy a detener la cámara, voy a quitar la cámara y voy a compartir como tal pantalla para que puedan conocer desde adentro la plataforma, el portal como tal de estudiantes de Berlitz Flex y entiendan todos los beneficios y bondades como tal que tiene este curso y el por qué deberían darse la oportunidad de tomarlo. Entonces, empezamos. ¿Podrías, Mariana, por favor confirmarme si ya se ve la pantalla? Sí, así es, perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, así, bueno, después de que realizan todo el proceso de matrícula, claramente Berlitz es una institución que por políticas de calidad evalúa al 100% de los estudiantes para determinar realmente cuáles son sus habilidades y cuáles son los contenidos como tal que se van a montar dentro del portal de estudiantes. Ya después de que realizan todo ese proceso inicial reciben como tal vía correo electrónico las credenciales de acceso a su portal de estudiantes. Este portal fue desarrollado dentro del proceso tecnológico 2.0 de Berlitz y es un portal que funciona muy bien desde cualquier dispositivo móvil. Esto quiere decir que no es una aplicación móvil, pero se puede conectar desde donde quiera. Funciona muy bien con smartphones, cualquier explorador y lo mejor de todo es que sincroniza el progreso del estudiante. Entonces, si, digamos, un ejemplo, ingresó un rato desde el computador de la compañía en la empresa y llegó a la casa e ingresó otro rato desde su teléfono móvil, puede, el sistema sincroniza el progreso y le indica dónde quedó y dónde debe continuar. Entonces, así es como se muestra inicialmente el portal del estudiante. Este es un portal que tiene unos colores frescos, realmente es muy atractivo visualmente. Lo que busca definitivamente el portal de estudiantes es que no existan factores distractores que realmente se concentren en su proceso de aprendizaje y pueda sacarle el mayor provecho. Y como todo curso programa en Berlitz viene con una exigencia. Esto tiene una ruta de aprendizaje la cual el estudiante debe seguir lo mínimo que le va a pedir Berlitz o por lo menos hacer algo más a lo mínimo que le pida Berlitz para que vea resultados más rápidos y tenga un retorno de la inversión como tal mucho más rápido. Entonces, así es como se muestra el portal. Este es el tablero inicial. Desde aquí, desde esta parte, nos muestra todo lo que compone como tal el portal del estudiante. Entonces, nosotros siempre recomendamos que lo primero que realicen sea ver el video de orientación. Es un video corto donde muestra lo mínimo que debe realizar el estudiante para que pueda ver unos resultados. Vamos a verlo para que puedan entender un poco de qué, en qué consiste este video. Hola Erwin, me parece que no escuchamos. Si nos ayudas nuevamente a compartirlo con audio. Ah, gracias. Voy. Bienvenido a Berlitz Flex, el curso de idiomas que te permite aprender a tu propio ritmo, y practicar con un instructor. El método Berlitz es un método de enseñanza inmersivo que te ayudará a alcanzar tu nivel ideal de fluidez. Se basa en cinco principios fundamentales. Inmersión. Todo tu aprendizaje se realiza en el idioma que estás aprendiendo. Por ejemplo, si estás aprendiendo inglés, todas tus actividades de autoaprendizaje se presentarán en inglés y solo interactuarás con tus instructores en inglés. No te preocupes. Hemos incluido muchas funciones para asegurarnos de que siempre sepas lo que se te pide y puedas hacer un buen progreso. Orientado a objetivos. Cada lección se basa en tareas con objetivos de aprendizaje específicos. Esto te permite utilizar tu nuevo idioma en situaciones reales de inmediato. Concéntrate en hablar. Las actividades de Berlitz Flex te ayudarán a desarrollar habilidades sólidas para hablar mediante el reconocimiento y la repetición del habla. También tendrás la oportunidad de perfeccionar estas habilidades cuando interactúes con tu instructor. Participación activa. Guiado por tu instructor, realizarás juegos de roles para usar el idioma tanto como sea posible durante la sesión de entrenamiento en vivo. La gramática como medio de comunicación. Aprenderás gramática en el contexto de escenarios de la vida real a través de videos, actividades interactivas y durante tu sesión de coaching en vivo. Inicia sesión en MyBerlitz, tu portal para estudiantes. Listo, vamos a dejar hasta aquí con el video. Sin embargo, como nosotros hacemos la recomendación siempre, es muy importante que el estudiante cuando inicie su proceso de aprendizaje con Berlitz Flex vea el video de orientación y allí tendrá un panorama mucho más amplio de las herramientas que va a encontrar en Berlitz. Entonces, de igual manera, ahorita las vamos a ver al detalle. Entonces, como les mostraba aquí desde el tablero, pueden ver todas las herramientas que tiene como tal el portal del estudiante. Entonces, pueden ver las lecciones de práctica autónoma. Pueden ver dónde agendar como tal la clase privada con el instructor. Pueden ver las lecciones que tenga agendadas como tal con el instructor. Puede ver el calendario como tal de las lecciones. Puede ver la cuenta y puede personalizar como tal la cuenta desde este punto. Y también encuentra todo lo que es la asistencia, tanto académica, metodológica como tecnológica. Sin embargo, pues vamos a verla uno a uno para que puedan entender mucho más al detalle. Entonces, vamos a entrar a la ruta de aprendizaje. Esto es lo más importante de Berlitz Fletz, el Learning Path o la ruta de aprendizaje, porque es la estructura como tal del curso. Es lo que el estudiante como tal debe seguir para que vea realmente unos resultados satisfactorios. Entonces, esta ruta de aprendizaje se compone de las lecciones de práctica autónoma, las clases privadas como tal con el instructor y las lecciones de review o de repaso. Y se conforma también de las evaluaciones como tal que realiza Berlitz. Estas evaluaciones que se toman después de cada 10 lecciones. Hay una evaluación, es como esas mini pruebas que va realizando Berlitz periódicamente para corroborar que el estudiante realmente pues está avanzando, está aprendiendo. Entonces, si se dan cuenta, es un curso completamente estructurado para que el estudiante realmente tenga los mejores resultados. Aquí en el portal se desplazan de forma vertical y encuentran, perdón, de forma horizontal y encuentran aquí todos los detalles de las cartas y las lecciones que deben tomar como tal de acuerdo al nivel donde queden ubicados. Aquí hoy vamos a ver lecciones de nivel 5 de Berlitz. Entonces, vamos a entrar al detalle para que las conozcan un poco. Vale la pena resaltar que las lecciones de práctica autónoma, este curso Berlitz es una forma de hacer diferente las cosas. Normalmente en una clase que se hace, se toma la clase con el instructor y después el instructor deja tarea. Aquí el estudiante debe prepararse, debe hacer la tarea y después se habilita como tal la clase con el instructor y toma como tal y practica en la parte conversacional todo lo que hizo de práctica autónoma. Dentro de la práctica autónoma, cuando ya ingresamos, vamos a encontrar diferentes tipos de ejercicios. Encontramos ejercicios y uno de los más importantes es el voice recognition o el reconocimiento de voz y esto le ayuda mucho al estudiante para mejorar la pronunciación y enriquecer como tal el vocabulario. Entonces, lo que hacemos es entender en qué consiste el ejercicio. Siempre va a ir explicado. Entonces, esto claramente, como les indico, es de nivel 5. Entonces, es un nivel más alto, más avanzado. Sin embargo, siempre va a haber una explicación. Y después de que escuchamos el ejercicio, activamos el voice recognition y entregamos la respuesta que consideramos conveniente. Aquí, entonces, el voice recognition detecta la voz como tal del estudiante a través de frases largas, frases completas y nos dice si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Si lo estamos haciendo bien, aparece en color rojo. Si lo estamos haciendo mal, aparece en color rojo. Si lo estamos haciendo bien, aparece en un color verde como tal. Y podemos intentarlo varias veces hasta que podamos lograr lo mejor posible como tal pronunciar lo que nos pide el sistema. Este tipo de ejercicios de voice recognition es el grueso, uno de los ejercicios más recurrentes que van a encontrar dentro del portal de estudiantes. Porque finalmente, el objetivo de Berlitz y el objetivo de nuestros estudiantes es realmente poderse comunicar. Uno puede ser muy bueno gramaticalmente, estructuralmente, leyendo, escribiendo. Pero si finalmente no es capaz de usar o combinar ese conocimiento en situaciones conversacionales, pues realmente no sirve. Entonces, el objetivo es el desarrollo de habilidades comunicativas que el estudiante alcance unos objetivos lingüísticos. Entonces, por eso, gran parte de los ejercicios van a ser a través del voice recognition. Sin embargo, también tenemos otros ejercicios, por ejemplo, de listening. Aquí, entonces, tenemos unos ejercicios de listening. Entonces, nos ponen a escuchar todo relacionado sobre el mismo ejercicio. Y completamos un ejercicio. Estos ejercicios, si se dan cuenta, también aquí en la parte inferior se encuentran, están enumerados y son ejercicios cortos para que le permitan al estudiante realmente avanzar y no quedarse eternamente desarrollando un ejercicio, sino que tenga como tal la posibilidad de tener una continuidad y un avance rápido. Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio de listening. También tenemos otros ejercicios como arrastrar y soltar. Entonces, aquí nos dice arrastra en la columna de acuerdo a las respuestas. Entonces, formas correctas de presentarnos, formas incorrectas o de cómo no debemos presentarnos. Entonces, nos aparece una oración y lo que hacemos es arrastrarlas de acuerdo a la columna que nos pide. También tenemos otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, escribir. Entonces, nos ponen a escuchar una oración, una conversación. Berlitz English, Business Complete, Level 5. Introduce yourself. ¿Es alguien sitting here? Excuse me, is anyone sitting here? No, please, have a seat. Thanks. My name's Bill Jameson. I'm new to the company. I started yesterday. Nice to meet you, Bill. I'm Rob Fowler, and this is Maya Lee. Entonces, esta es una conversación entre co-workers, entre Bill y Rob. Y lo que nos piden es que completemos, escribamos como tal, lo que nos piden aquí en estos campos en blanco. Entonces, los completamos, los escribimos, y nos aparece el check de que está bien hecho como tal. También tenemos otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, seleccionar. Entonces, aquí nos piden, por ejemplo, cómo deberíamos responder, cómo podríamos saludar a uno de nuestros colegas. Entonces, nos dan tres opciones, y seleccionamos la correcta. Claramente, pues, si nos llegamos a equivocar, nos permite volverlo a realizar para que podamos finalmente entender el por qué esta es la correcta respuesta. Y de esta forma, es como vamos realizando esta práctica autónoma. ¿Esto a qué nos ayuda definitivamente? Primero, enriquecer el vocabulario. Segundo, conocer las estructuras. Tercero, mejorar pronunciación. Cuarto, mejorar la escucha, el listening. Y tener todas las herramientas como tal para podernos conectar con nuestra sesión, con nuestro instructor, y poner todo esto en práctica en la parte conversacional a través del juego de roles que implementa como tal el instructor en su sesión en vivo. Entonces, esto es una combinación de la parte tecnológica, del desarrollo tecnológico que realiza Berlitz con la parte humana que son nuestros instructores que los van a acompañar dentro de todo su proceso como tal de aprendizaje. Entonces, cada nivel para Berlitz desarrolló un total de ocho niveles de fluidez. Sin embargo, lo interesante y lo que realmente posiciona y caracteriza a Berlitz es que no es necesario realmente hacerse los ocho niveles para ver resultados en la parte conversacional. Desde el nivel más básico, el nivel uno, el estudiante ya debe ser capaz de atreverse a sostener una amplia gama de conversaciones. Entonces, es el estudiante a medida que va avanzando y va viendo los resultados que asimismo decide hasta dónde quiere estar con Berlitz. Entonces, cada nivel viene con 36 lecciones de práctica autónoma, viene con 20 sesiones privadas con instructor en vivo, viene con 36 lecciones de review o de repaso, viene también con cuatro puntos de control o cuatro checkpoints, que es donde Berlitz los evalúa periódicamente y corrobora realmente el avance. También dentro del portal, bueno, y estos ocho niveles vienen distribuidos de la siguiente manera, nivel uno al cuatro es niveles de Social English y de niveles cinco al ocho es Business English. Nuestro perfil de estudiante por lo general tiene objetivos laborales, profesionales, de negocios, entonces el Business English en los niveles intermedios y avanzados les ayudan mucho para que adquieran un lenguaje mucho más formal, mucho más polite, que puedan comunicarse en situaciones realmente complejas laborales, que puedan argumentar un punto de vista, que puedan interactuar con confianza y que puedan, por supuesto, comunicarse en esas situaciones que le demande como tal su día a día. Entonces, esto tiene una estructura de aprendizaje, ¿en qué consiste la estructura de aprendizaje? que el estudiante debe realizar dos lecciones de práctica autónoma mínimo para que se le habilite una clase privada con el instructor en vivo. Entonces, las clases, las lecciones de práctica autónoma están en un azul claro y las clases privadas con el instructor se encuentran en un azul un poco más oscuro. aquí aparece que esta lección ya fue tomada, esto es un ambiente de prueba, entonces aparece que esta lección ya fue tomada, sin embargo, cuando el estudiante completa las dos lecciones de práctica autónoma, inmediatamente aquí aparece la opción habilitada para que pueda como tal tomar su clase con el instructor y ya les explico cómo se realiza como tal ese agendamiento y cómo lo pueden ver ya dentro de su portal de estudiantes. Algo interesante de Berlitz-Fletz es que cuando termina como tal la lección de práctica personalizada con el instructor él entrega un feedback y le dice cómo le fue en la clase, cuáles son sus fortalezas como tal con el idioma, sin embargo, también cuáles son sus oportunidades de mejora y le recomienda como tal un repaso entonces estas cartas que aparecen aquí en naranja son las lecciones de repaso allí usted va se realiza como tal ese repaso entiende dónde está fallando dónde debe reforzar más y queda mucho más preparado para continuar con su avance en el curso si ya lo notaron cada una de estas lecciones viene con unos objetivos comunicativos eso es lo que hace interesante a ver leads que no es simplemente hoy vamos a ver el eterno verbo to be mañana vamos a ver el difícil presente perfecto no viene todo claramente conocen las estructuras la gramática pero de una vez cómo aplico eso a una situación conversacional finalmente eso es lo que nos interesa no enredarnos con un montón de verbos en inglés o tener un montón de vocabulario o conocernos el verbo to be al derecho y al revés si no somos capaces de aplicarlo a una situación conversacional por eso es tan interesante la metodología ver leads aplicada a situaciones conversacionales y por eso ayuda realmente al estudiante al logro como tal de los objetivos entonces cuando ya hemos avanzado dentro del portal del estudiante y hemos completado las primeras las primeras 10 lecciones dentro de estudio dentro del portal nos aparece el primer review en la unidad 10 este review como les indicaba son unas preguntas es un quiz como tal que realiza ver leads ese quiz puede demorar entre 10 a 20 minutos depende claramente de la habilidad como tal de cada estudiante y le permite calificar cómo fue la experiencia como tal de las preguntas si le parecieron fáciles difíciles o qué le gustaría de pronto que le agregaran como tal a este review vamos a mirar para que lo conozcan un poco entonces también viene en cartas entonces aparecen nueve cartas en este caso y pues pueden ir desarrollando en orden o de acuerdo a la que consideren más interesante y ahí le aparecen los diferentes ejercicios también unos ejercicios como les decía de voice recognition que es el grueso de los ejercicios en Berlitz porque nos interesa claramente que mejoren mucho la pronunciación entonces así encuentran también una serie de preguntas relacionado a los temas que que vieron entonces ahí presentan su quiz y pueden continuar como tal adelante allí les aparece claramente la retroalimentación del quiz cómo les fue y que de pronto deben mejorar entonces esta es la ruta de aprendizaje en esta parte les aparece el progreso al lado derecho aparece todo el progreso que ustedes llevan y les aparece la fecha de conclusión como tal del curso entonces ahora más adelante les voy a comentar las dos presentaciones que tenemos para este curso tenemos una de seis meses y otra de doce meses ya les cuento los detalles y en qué consiste entonces aquí les aparece el progreso la fecha de finalización les aparece el nivel que están cursando y aquí en la parte derecha les aparece cómo gestionar su cuenta donde pueden realizar ajustes donde pueden personalizar la cuenta y finalizar la sesión cuando ya no estén trabajando entonces en ajustes por ejemplo pueden encontrar todo lo que es digamos qué profesión tienen nombre si quieren utilizar algún nickname también lo pueden hacer el número de contacto la zona horaria para que siempre esté sincronizado el idioma nativo una dirección si quieren agregarla y aquí en aprendizaje son las preferencias de aprendizaje entonces por ejemplo cuáles son sus expectativas de aprendizaje o de la lección con el instructor entonces por ejemplo hay muchos que seleccionan quiero tener una corrección muy estricta quiero que me enseñen a tener una forma más natural al momento de comunicarme al momento de decir algo por ejemplo esta siempre que sea posible quisiera que las lecciones se adaptaran a sus situaciones cotidianas entonces ¿qué pasa? todo esto que ustedes seleccionen aquí todas estas preferencias las recibe el equipo como tal académico de Berlitz y lo conocen sus instructores para que en el momento que se conecten con ustedes entiendan qué es lo que ustedes necesitan y pues sean mucho más estrictos en el momento de la corrección entonces si llegan a ver a un instructor muy estricto corrigiéndolos pues revisen si fue que de pronto dentro de las preferencias seleccionaron esa parte también ah bueno entonces uno pues le da actualizar y quedan como tal guardados estos cambios aquí también vamos a darle actualizar para que me deje continuar ah bueno agrego algo acá y aquí también podemos ingresar al perfil de aprendizaje aquí ustedes pueden colocar cuál es su propósito como tal de aprendizaje entonces no sé tengo un ascenso en un periodo de cinco meses quiero aplicar una beca quiero presentar un examen internacional migro a otro país entonces colocan su propósito aquí eso también lo reciben como tal los instructores y le ayudan como tal clase tras clase a lograr como tal su propósito aquí aparecen las descripciones de cada nivel Berlitz aquí aparecen diez niveles porque diez niveles es el total que Berlitz tiene a nivel mundial sin embargo para Berlitz Fletz se desarrollaron ocho niveles y aquí nos dice qué es lo que puede hacer cada estudiante de acuerdo a cada nivel Berlitz como les mencionaba hace un momento lo interesante de aprender el idioma con Berlitz no es simplemente cursar un montón de niveles y decir sí me dice ocho niveles me dice diez niveles eso está muy bien pero qué puede hacer usted con cada uno de los niveles no yo me sé muy bien el verbo tu vida no perfecto y lo sabe usar en una conversación no no tengo ni idea cómo hablar entonces eso es lo interesante que hace Berlitz que cada nivel que se tome realmente le permita lograr unos objetivos como tal comunicativos entonces aquí dice la descripción de cada nivel entonces aquí vamos ahora a ingresar a la parte del calendario entonces aquí en el calendario es donde uno puede reservar como tal la clase con el instructor sin embargo cuando nos aparece este mensaje complete dos lecciones para desbloquear su sesión de asesoría en vivo es porque es una regla que el estudiante debe seguir esto hace parte de la exigencia de Berlitz esto no es simplemente una plataforma de autoestudio como la que como las que bombardea hoy en día el mercado propagandas por televisión y demás sino es un curso estructurado entonces le exigimos tenemos un cumplimiento mínimo para que pueda haber unos resultados satisfactorios y para que pueda tomar como tal sus clases con el instructor entonces cuando completa las dos lecciones se le desbloquea y se le habilita como tal la clase con el instructor esta clase con el instructor la pueden la pueden tomar o la pueden programar con una regla de 24 horas eso quiere decir que si hoy jueves a las 7 de la noche terminaron sus dos lecciones de práctica autónoma eso quiere decir que para ya mañana viernes después de las 7 de la noche ya pueden programar su clase privada con el instructor y lo mejor de esa clase privada con el instructor es que la pueden programar las 24 horas al día los 7 días a la semana de acuerdo a la disponibilidad que tenga cada estudiante entonces realmente no hay excusa para no hacerlo tienen toda la disponibilidad para que lo puedan hacer aquí en este calendario que aparece a la derecha pueden encontrar todas las sesiones grabadas es decir todas las que hicieron previamente con los instructores y les aparecen de esta forma entonces el 9 de agosto tomaron una entonces le aparece aquí el 24 de agosto tomaron otra y aquí en esta parte les aparecen las sesiones grabadas claramente como esto es un ambiente de prueba entonces aquí donde aparece GLP instructor aparecerá el nombre del instructor y aquí pueden descargar como tal esa sesión que tuvieron por si quieren verla quieren repetirla quieren entender de pronto algo que se les pasó de pronto les quedó alguna duda y de pronto al ver la grabación despejan la duda aquí lo pueden encontrar también lo interesante del agendamiento de las clases es que les aparece una pequeña digamos reseña o un pequeño perfil del instructor entonces nos aparece digamos acerca de Fred entonces nos aparece que Fred es de Francia pero también tiene raíces inglesas ha trabajado mucho por varios años en Estados Unidos entonces nos aparece un pequeño perfil o una pequeña descripción del instructor para saber a quién nos vamos a enfrentar y esto también les aparece como tal al instructor el instructor sabe el perfil de ustedes entonces qué nos permite como tal o qué le permite al instructor aprovechar todo el tiempo de la clase no perder tiempo en presentaciones como tal o preguntarle como tal al estudiante qué quiere hacer en la clase hoy no todo está estructurado el instructor ya sabe cómo se llama usted cuáles son los objetivos que tiene con el idioma cuál es su nivel y cuál fue la práctica previa autónoma que realizó y sobre eso prepara como tal la clase y ya llega con su clase preparada y simplemente es a practicar en la parte conversacional y usted como estudiante Berlitz pueda lograr ese día junto con el instructor el objetivo comunicativo que usted ese día le saque el mayor provecho como tal a la clase con el instructor y logre realmente poderse comunicar efectivamente entonces aquí encontramos como les decía el calendario las clases podemos agendar las clases con el instructor y las que hemos visto previamente también también aquí en mis medios de comunicación entonces aquí se encuentran como tal las grabaciones también con el instructor aquí aquí también podemos encontrar las grabaciones y aquí en asistencia podemos ponernos en contacto con toda la parte humana de Berlitz que está tras bambalinas detrás de su portal de estudiante atendiendo todas sus solicitudes entonces si necesita ponerse en contacto con la parte humana de Berlitz simplemente crea un caso aquí entonces por ejemplo retroalimentación entonces recuerdan que yo les indiqué que cuando el instructor termina la clase les entrega una retroalimentación o un feedback digamos que estuvo tan entretenida la clase le sacaron el mayor provecho y el instructor olvidó entregarle la retroalimentación entonces ustedes pueden ir aquí retroalimentación seleccionan la opción instructor y colocan el tema no terminó la clase y el instructor no me entregó el feedback entonces esto se lo envían al instructor y él carga el feedback en el portal de estudiantes le llega a su correo electrónico la respuesta con el feedback o o quiero digamos realizar un cambio de nivel ya les explico en cómo consiste también el cambio de nivel entonces van a lección escriben el tema cambio de nivel y escriben el detalle de por qué van a realizar el cambio de nivel o soporte técnico de pronto necesitan algún soporte que les ayuden a configurar el portal el micrófono o el voice recognition algo que necesiten ese soporte técnico allí también se van a poder dirigir y les aparecen las opciones entonces materiales acceso al sistema si necesitan un informe detallado si necesitan un tutorial del sistema entonces se pueden comunicar aquí y una persona encargada de Berlitz de todo el tema de tutorial y de orientación pues les explica también el funcionamiento o si necesitan soporte técnico para el aula virtual u otra cosa que necesiten aquí también lo pueden escalar si de pronto necesitan temas relacionados al pago si necesitan de pronto no les ha llegado la factura o de pronto tienen una cuota pendiente y lo quieren pagar o de pronto quieren realizar la compra de otra de otro curso o renovar como tal su curso en fin y aquí también en mi lección pues pueden digamos tienen una clase agendada con el instructor y de pronto quieren hacerle alguna modificación entonces pueden aquí modificar el horario o pueden aquí también realizar alguna retroalimentación en cuanto al instructor o si necesitan cancelar el horario o la reinscripción de pronto necesitan validar temas de su matrícula o agregar productos de pronto quieren agregarle otros complementos como tal el producto pues lo pueden hacer todo y lo más importante es que todo se puede gestionar desde el mismo portal de estudiantes no hay necesidad digamos de comunicarse por correo o llamar todo se hace desde aquí y reciben como tal una respuesta muy rápida en cuatro horas máximo ya las personas encargadas de todas las áreas de Berlitz ya están recibiendo su caso y ya se lo han asignado a alguien y ya esa persona comienza a trabajar en su caso aquí pueden anexar digamos archivos print de pantalla en fin lo que necesiten si de pronto quieren argumentar mucho más lo que están solicitando aquí en el en el en el portal de estudiantes centro de ayuda pues aquí encuentran también digamos preguntas frecuentes entonces digamos preguntas frecuentes en cuanto al inicio preguntas frecuentes en cuanto al curso aquí le aparece la totalidad de preguntas frecuentes tutorías de producto entonces aquí encuentran tres preguntas frecuentes de esto las lecciones solución de problemas hacer una reservación cómo se realiza una reserva de la clase todo está aquí bien detallado para que puedan resolver digamos sus dudas en las preguntas frecuentes que tiene Berlitz nos devolvemos un momento aquí a la ruta de aprendizaje quiero quiero comentarles que para niveles uno al cuatro en el mismo portal aparecen en la parte inferior unas cartas culturales no aparecen aquí porque claramente este ambiente de prueba es de nivel cinco y todos los estudiantes de nivel cinco en adelante pues no necesitan las cartas culturales sin embargo les cuento un poco en qué consisten esas cartas culturales son unas lecturas o son unos audios cortos que lo que le enseñan al estudiante es a que se pueda comunicar de acuerdo a la cultura de cada país que entienda expresiones modismos que de pronto en Estados Unidos son tomados de buena manera pero para un para una persona por su cultura digamos del Reino Unido puede que tenga otro contexto u otro significado entonces esas cartas culturales nos ayudan a comprender esto sin embargo les aclaro las cartas culturales solo se habilitan para los niveles uno al cuatro para los niveles cinco al ocho no son necesarias ya que el estudiante pues tiene un dominio mucho más más alto como tal del idioma bueno esto como tal es el recorrido como tal por el portal de estudiantes quiero comentarles acerca de las presentaciones que tenemos del curso en sí tenemos dos presentaciones tenemos una presentación que se llama All You Can Practice es una es un curso por seis meses lo que hacemos es evaluar como tal al estudiante ubicarlo en uno de los ocho niveles que tiene diseñado Berlitz para Berlitz y esa licencia o ese curso de seis meses All You Can Practice precisamente se recomienda para personas que necesitan practicar más es decir que ya hablan se atreven a comunicarse pero todavía les cuesta hay algunas estructuras complejas que no se atreven a manejar que necesitan realmente mayor dominio y mayor práctica para poderlas ejecutar entonces esa se recomienda para personas que ya tienen cierto dominio como tal del idioma son seis meses en la cual se habilita como tal el curso y se le cargan los contenidos del nivel donde quedó ubicado entonces digamos tiene seis meses para desarrollar todos estos contenidos del nivel cinco por ejemplo sin embargo para que un estudiante se demore seis meses en desarrollar estos contenidos es porque solo se va a limitar a realizar lo mínimo que le exige Berlitz y que es lo mínimo que le exige Berlitz realizar dos lecciones de práctica autónoma más una clase privada con el instructor semanalmente si hace eso mínimo está bien aprende puede ver unos resultados satisfactorios sin embargo la invitación es a que no se conforme con el mínimo recuerden que un proceso de aprendizaje un proceso de aprendizaje pues va ligado claramente a la disciplina como tal del estudiante entonces Berlitz le dice que es lo mínimo que debe hacer pero la idea es que dé la milla de más que no se conforme y realmente el retorno de la inversión lo va a poder ver mucho más rápido entonces digamos que es un estudiante disciplinado que rompe las zonas de confort que da la milla de más que no se conforma con el mínimo que exige Berlitz y dice yo me voy a hacer el doble de lo que me pide Berlitz semanalmente es decir voy a tomar dos lecciones de práctica autónoma o las tareas como tal más dos clases privadas con el instructor semanalmente eso quiere decir que reduce el tiempo de estudio a la mitad estaría logrando los objetivos en un periodo de tres meses si tienes seis meses habilitados en este caso lograría los objetivos en tres meses porque está haciendo el doble de lo que le pide Berlitz y se estarán preguntando bueno pero si contraté seis meses ¿qué hago con los otros tres meses que me quedan disponibles porque ya completé todos los ejercicios y logré los objetivos de ese nivel? pues ahí es donde vienen los beneficios que entrega Berlitz Berlitz premia a los estudiantes que realmente dan la milla de más entonces digamos que terminaron y lograron los objetivos en los tres meses los otros tres meses que están disponibles lo que hace Berlitz es habilitar clases privadas escuchen muy bien clases privadas de práctica ilimitadas para que ustedes practiquen si quieren una sesión diaria con nuestros instructores por los tres meses que les restan a su curso y algo muy importante del método Berlitz es que cada día que ustedes agenden esa clase con instructor va a ser con un instructor diferente instructores presentes en más de 70 países y los vamos rotando esto les va a ayudar muchísimo realmente a educar oído a que se acerquen a la realidad de lo que es hablar inglés a nivel mundial y eduquen definitivamente su oído acentos modismos fluidez rapidez expresiones con la cual se habla el idioma inglés y como les mencionaba pues las pueden programar 24 7 sin ningún inconveniente entonces les reitero el beneficio que obtienen si logran los objetivos en el curso de 6 meses en menos de los 6 meses pues el tiempo que le quede disponible Berlitz lo que hace es habilitarle más clases privadas de práctica para que refuercen o practiquen donde quieran entonces ustedes le pueden decir al instructor mira a mí me pareció muy bueno un tema que vi que se llama describe your job describir su trabajo quiero repasar y repetir como tal esa lección que me pareció muy interesante entonces el instructor dice listo perfecto vamos a repetir esa sesión y continúa como tal y toma como tal esa sesión como parte de la práctica que van a realizar ese día y así sucesivamente pueden practicar sobre los temas que consideren más convenientes entonces esta es la primera presentación se llama All you can practice todo lo que pueda practicar y se recomienda para personas que ya tienen cierto dominio del idioma por lo menos están en un nivel 3 un nivel 4 con Berlitz que en un nivel 3 o 4 con Berlitz las personas realmente ya pueden comunicarse hasta el punto de llegar a atreverse a sostener una entrevista de trabajo en inglés entonces por eso se recomienda esa licencia All you can practice para este tipo de estudiantes y la otra presentación y se los digo abiertamente es la que más están comprando aquí en Berlitz aquí en Colombia estoy seguro que en México también es una de las que más ha tenido aceptación y en Chile es la licencia All you can learn todo lo que el estudiante pueda aprender es un tiempo de estudios por 12 meses y claramente es más tiempo de estudio para que el estudiante avance mucho más ya no vea solo los contenidos de un solo nivel y que después se le habilita en clases privadas cuando lo termine sino que pueda avanzar todos los niveles que alcance en el año entonces ejemplo si un estudiante queda ubicado digamos en nivel 3 y dice no yo me quiero hacer todos los 5 niveles que me hacen falta en ese año de estudios es totalmente posible todo depende de la disciplina y pues claramente lo que les decía que no se conforme con el mínimo que les pide Berlitz sino que den un poquito más entonces cuando terminen los contenidos del nivel volvemos al ejemplo del que quedó en nivel 3 entonces digamos quedó en nivel 3 y terminó todos los contenidos de este nivel pues cuando ya los termine tiene dos opciones la primera informa a Berlitz desde la asistencia como les mostraba anteriormente desde la asistencia señores Berlitz ya terminé los contenidos de mi nivel 3 quiero realizar el cambio de nivel quiero que me carguen nuevamente los contenidos del nivel quiero que me carguen los contenidos del nivel 4 y así sucesivamente cuando terminen el nivel 4 vuelven y se comunican señores Berlitz descarguen los contenidos del nivel 5 y así sucesivamente hacen todos los niveles y la segunda opción que tienen es listo terminé los contenidos de mi nivel 3 pero no quiero todavía avanzar a mi nivel 4 quiero realizar un repaso unos reviews en unos temas que me parecieron muy interesantes sin embargo también difíciles entonces antes de cargar los contenidos del siguiente nivel pueden simplemente programar unas clases adicionales con nuestros instructores para que refuercen y repasen en esos temas que consideraron muy interesantes pero también difíciles entonces este es otro beneficio que tiene el curso All You Can Learn de de los 12 meses de estudio tengo el caso tengo un ejemplo de un estudiante realmente que está muy emocionado con su proceso de aprendizaje y quiero comentarles esta experiencia con él él es muy básico ha tenido experiencias realmente no muy buenas aprendiendo idioma en otras instituciones y lo evaluamos y quedó en nivel 1 y él contrató la licencia de 12 meses y él me dijo Erwin mire yo quiero realmente hacerme los 8 niveles porque quiero aprender de una vez por todas quiero ver unos resultados ¿qué me aconseja? ¿cómo puedo yo lograr realmente hacerme los 8 niveles en el año de estudios? entonces ¿qué hicimos? le diseñamos todo un plan de estudio ¿y en qué consistió ese plan de estudio? les dijimos o le dijimos digamos empezó sus clases el lunes entonces le dijimos el lunes usted va a realizar las dos lecciones de práctica autónoma cuando termine las dos lecciones de práctica autónoma se le va a habilitar su clase privada con el instructor para el martes y de una vez el lunes la agenda para el martes respetando la regla las 24 horas de antelación y el martes realiza la clase privada con el instructor y adicional a eso las dos lecciones de práctica autónoma ¿para qué? pues para que se le habilite la nueva clase el miércoles con el instructor y el miércoles nuevamente realiza una práctica la práctica con el instructor más sus dos lecciones de práctica autónoma y si mantiene como tal ese ritmo de aprendizaje podría estar terminando un nivel en menos de un mes entonces si se pueden lograr objetivos conversacionales y alcanzar unos objetivos lingüísticos muy rápido pero claramente depende de la disciplina depende de la constancia y depende también de tener tiempo y yo también aconsejo a las personas a mis estudiantes y les digo tampoco corra no se sature tenga un proceso de aprendizaje tranquilo tenga un proceso de aprendizaje normal para que vea unos resultados satisfactorios porque a veces uno por el afán de lograr resultados comienza es a correr y pues no le saca el mayor provecho entonces esas son las dos presentaciones que tenemos con esto estoy terminando ya la presentación me gustaría saber Mariana si hay preguntas si hay dudas que podamos resolver en este momento claro que sí ya tenemos algunas preguntitas muchas gracias es un tema súper interesante mira Magdalena Garci nos pregunta si deseo empezar de cero en un año alcanzaría a terminar todos los niveles claro como les mencionaba en el ejemplo de este estudiante modelo que tenemos si con mucha disciplina y con mucho compromiso sigue el plan de estudio que le diseñamos podría haber un nivel por mes eso quiere decir que se realizaría los ocho niveles en ocho meses y los cuatro meses que le quedan disponibles los podría utilizar para práctica adicional con los instructores pero sí es totalmente posible perfecto muy bien Erwin también Cristina González nos pregunta hasta qué nivel se puede avanzar en el paquete de doce meses en all you can learn cada nivel podríamos considerar que también se termina con la base gramática independiente de las habilidades del habla y si se otorga algún tipo de certificación o tiene alguna validez curricular ok qué buena pregunta esta porque precisamente Berlitz ataca ataca todas las habilidades como tal del idioma tanto la gramática estructura listening speaking entonces es un proceso de aprendizaje integral se pueden realmente ver buenos resultados en todas las habilidades y lo que buscamos es que al culminar como tal el curso el estudiante realmente logre unos alcances se puede realmente comunicar que si necesita digamos una certificación nosotros podemos expedir una constancia como tal de estudios dentro de la misma plataforma o entre el mismo portal de estudiantes puede solicitar su constancia de estudios sin embargo si necesita un certificado que tenga digamos mucho más peso como que sea relacionado al marco como un europeo y que le diga si es B1 o si es B2 en fin pues puede como tal dirigirse a una de nuestras sedes físicas y allí puede presentar uno de nuestros exámenes de certificación y se le entrega como tal su certificado que tiene mucha validez y respaldo de los ministerios de educación en cada país ok perfecto muy bien por acá también nos pregunta igual Cristina esa es la misma pregunta pero nos escribió el chat y Angélica Pérez tuve muchos problemas de conexión hay manera de que nos compartas esta presentación para verla completa Angélica te declaro que sí con mucho gusto de hecho a todos nuestros asistentes les vamos a hacer llegar un correo electrónico con beneficios especiales dependiendo del país en donde nos estén acompañando y con la grabación nuevamente de este webinar muchas gracias Angélica Georgina Samano nos pregunta ¿qué opción tengo si estoy en nivel 5 solo podría cursar 3 niveles en un año o hay algún descuento si es que solo se toman 3 niveles ok en este caso pues quedando en el nivel 5 tomaría nivel 5 6 7 y 8 serían 4 niveles que cursaría y pues en este caso lo recomendable es que claramente haga todos los niveles que le resten hasta llegar al nivel 8 y el tiempo que le quede disponible de la licencia de estudios de 12 meses lo que podemos hacer es habilitarle más clases privadas para que continúe practicando y reforzando sobre temas que considere relevantes perfecto muy bien Ulises nos pregunta que si se cuenta con algún periodo de evaluación para conocer la plataforma y cuál es el costo con respecto a los costos porque veo también hay algunas preguntitas les vamos a estar contactando a la brevedad dependiendo del país de donde nos están conectando para poder brindar la información de acuerdo a cada país y bueno aquí con la dudita de Ulises con respecto a la evaluación Erwin sí quiero complementar lo que estás diciendo de los costos Mariana quiero comentarte Ulises que hay unas tarifas con descuento publicadas en las páginas web de Berlitz sin embargo la idea es que para todos los asistentes del webinar puedan realmente ver una diferencial o puedan ver un beneficio como tal económico solamente por haber asistido al webinar entonces los invito realmente a que dejen sus datos y para que los podamos contactar y puedan aprovechar los beneficios económicos que realmente son muy buenos están muy buenos y se den la oportunidad de ingresar a Berlitz exactamente y en cuanto Ulises preguntaba disculpa me recuerdas que hay algún periodo de evaluación para conocer la plataforma ok ok perfecto que buena pregunta también por ejemplo yo yo acostumbro con mis estudiantes cuando de pronto tienen dudas sobre el manejo yo les hago un recorrido me reúno con ellos bien sea una videollamada por teens y les hago un recorrido personalizado del portal de estudiantes antes de que realicen su compra para que estén seguros y realmente estén confiados y hagan todo lo posible y todo lo que les exija Berlitz para lograr los resultados sin embargo claramente de acuerdo pues a las a las políticas de cada país de compra por ejemplo aquí en Colombia nosotros tenemos una política que respalda como tal al consumidor que es el derecho de retracto y este derecho de retracto le permite al consumidor continuar o retirarse como tal del curso en un periodo de cinco días calendario perfecto muy bien gracias Yolanda pregunta ¿a qué nivel puedo considerar que estoy lista para presentar algún examen como TOEIC o TOEFL eso es muy importante porque eso nos permite realmente que el estudiante se mida con cualquier examen porque cuando uno tiene el conocimiento y está seguro de lo que sabe de lo que aprendió pues uno puede ir confiado a presentar cualquier examen y eso es muy importante que midan a Berlitz con cualquier otro examen si es un estudiante digamos disciplinado que hizo lo que Berlitz le pidió podría cómodamente llegar a certificarse hasta un B2 Exactamente muy bien bueno con respecto a los pagos en línea también del Valle Malave nos comenta si le podemos hacer llegar los beneficios por correo claro que sí vamos a estar haciendo llegar un correito Roberto Ocampo pregunta si se contrató los seis meses hasta qué nivel del marco común europeo se llega sería al B2 ya podría hablar fluido depende del nivel de inicio claramente como les mencionaba lo evaluamos previamente identificamos cuáles son sus habilidades y de acuerdo a eso montamos dentro dentro de la plataforma los contenidos de acuerdo a ese nivel identificado y lo que va a lograr como tal en esos seis meses entonces el nivel que alcance depende del nivel de inicio entonces nosotros que sugerimos que el estudiante primero logre unos resultados logre unos alcances y después de que lo termine ahí sí vaya y se certifique y pues podamos revisar y podamos ya entregarle algo algo más detallado en cuanto al nivel logrado perfecto de redes sociales Abraham Gómez nos pregunta ¿cómo puede saber de las promociones que actualmente tienen? y Daniel Torres también de redes sociales ¿se pueden tomar o repetir las clases una vez tomando los objetivos? en cuanto a lo de las promociones como les mencionaba Berlitz mensualmente publica en sus páginas web de cada país las promociones que tenemos vigentes para Colombia tenemos una promoción vigente en la página web está una hasta mañana 15 y la otra me imagino que ya después saldrá hasta el 30 de octubre sin embargo les reitero para las personas de Colombia que asistieron hoy al webinar vamos a tener unos beneficios como tal económicos para que vean realmente y se den la oportunidad pues de ingresar a Berlitz y van a ver un descuento pues diferente como tal a lo que a lo que aparecen en las páginas exactamente de cualquier forma en su pantalla están viendo un slide de contactos dependiendo del país de donde nos acompañan ya sea el correíto el número telefónico ya sea que nos quieran contactar directamente de cualquier forma nosotros también nos vamos a contactar a cada uno de ustedes para poderles brindar información de los precios alguna duda que hayan tenido o cualquier otra información que necesiten saber de esto o cualquier otro producto de Berlitz muchas gracias Erwin entonces seguimos con las preguntitas por acá tengo unas más Yolanda pregunta ¿las sesiones con instructor son completamente privadas? o sea instructor y alumno o son en grupos pequeños? eso es lo mejor que es una clase uno a uno entonces realmente pues primero es muy personalizada entonces el instructor realmente optimiza todo el tiempo corrige retroalimenta indica donde debe repasar y como es una clase práctica entonces hay un juego de roles que lo que busca es que el estudiante ese día en la clase logre unos objetivos conversacionales Perfecto Yolanda nos hace nuevamente con respecto a la pregunta anterior con respecto a los exámenes ella más bien lo que quiere saber ¿en qué nivel de Berlitz puede presentar un examen con certeza de tener al menos un B1 o B2? A partir del nivel 5 el estudiante posiblemente ya puede certificarse B1 ¿sí? llegando al nivel 8 posiblemente ya puede certificarse B2 ¿sí? sin embargo reitero lo que buscamos con Berlitz es el desarrollo la adquisición de conocimientos ¿sí? y ya más adelante que piensen certificarse pero para responderle sí nivel 5 B1 nivel 8 hasta un B2 perfecto me parece muy bien veo bastantes preguntitas con respecto a los beneficios dependiendo del país reiteramos los diferentes beneficios como ya comentaste Erwin pues bueno también los tenemos publicados en nuestra página web pero los vamos a contactar sin ningún problema y posiblemente tengamos un beneficio exclusivo por haber participado en este webinar les dejamos aquí les dejamos aquí los datos de contacto de cualquier forma y también nos ayuda mucho si para esta situación de contacto a que nos ayuden a contestar esta breve encuesta de tres preguntitas Erwin para que nos ayuden a saber sus impresiones acerca del tema del webinar y también si desean ser contactados justamente para poderles brindar toda esta información de los beneficios que tenemos en cada país de Berlitz Flex o de algún otro producto de Berlitz ¿Qué te parece Erwin? No, está muy bien está muy bien por favor dejar allí sus respuestas es muy importante para nosotros la retroalimentación para entender dónde debemos mejorar y que debemos implementar en los nuevos webinars que se vengan Exactamente así es ya nos están ayudando a contestar ya tenemos prácticamente la mitad de las respuestas de todos los que nos acompañaron y nos regalaron un ratito de su tiempo para este webinar Erwin mientras nosotros te agradecemos mucho por habernos acompañado por habernos dado este interesante tema y aclarado todas las dudas que tenemos con respecto a este producto Listo con mucho gusto Mariana les agradezco a todos realmente la asistencia recuerden que lo que ustedes no hagan otro sí lo va a hacer entonces los invito a que no aplacen más el proyecto de aprendizaje de un nuevo idioma se den la oportunidad de ingresar a Berlitz no estén por ahí intentando ni probando sino que hagan algo definitivo que le dé realmente garantías de aprendizaje Es correcto así es pues bueno prácticamente ya está cerrada la encuesta muchas gracias a todos por participar no olviden seguirnos en redes sociales de Berlitz de cada uno de sus países que nos acompañan ahí les damos mayor información de nuestros próximos webinars de eventos especiales de promociones y beneficios y también si quieren volver a ver este y cualquiera de los webinars que hemos tenido en el largo del año pueden entrar al canal de YouTube de su país de México, Chile, Colombia de todos los países que nos acompañan te agradezco mucho Erwin y pues que tengas muy buena noche igualmente buena noche a todos que estén muy bien adiós igualmente que estés bien hasta luego gracias